La conclusión de Go for Ragnarok Valhalla se aseguró de resolver una de las grandes preguntas que quedaron al final del juego principal, ya que las batallas que incluía sirvieron como intensa terapia para que Kratos enfrentara a su pasado directamente, y así pudiera aceptar el ofrecimiento de unirse a Freya para mantener la paz en los reinos. Freya, me uniré a ti, intentaré ser lo que la gente necesita. Un suceso muy importante que servirá como punto de partida para el futuro de la saga, pero al habernos permitido visitar sus recuerdos sobre Grecia, también vimos una muestra de cómo lucirían los juegos clásicos con una jugabilidad moderna. Lo que inevitablemente puso de relieve el interés generalizado que hay por un remake de los primeros juegos, y debido a eso se rumora que ya están en marcha. ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Lo que significa que en algún momento del futuro cercano, podríamos revisitar la saga griega en toda su gloria. Pues después de todo en 2025 se cumplirá el vigésimo aniversario del lanzamiento del juego original. El haber llevado la nostalgia tan lejos, ha significado un renacimiento para la saga God of War y para Kratos como personaje, pues ahora la historia parece mucho más prometedora que nunca. Sobre todo si continúan por la ruta establecida en Valhalla, cuyo final seguramente tendrá un efecto duradero de aquí en adelante. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro, domina Valhalla y domínate a ti mismo. Sobre todo porque Kratos ha vuelto a tener una posición como la que tuvo antes, solo que ahora no está motivado por la venganza, sino por un genuino deseo de hacer el bien y ayudar a quienes lo rodean. Lo interesante de Valhalla es que a pesar de haber destilado el combate de God of War Ragnarok, en un nuevo modo de juego enfocado específicamente en este, consiguió brindarnos un epílogo muy bien logrado. Aunque los desarrolladores apostaron a lo seguro en varios sentidos, dado que no respondieron ninguna de las otras preguntas que quedaron, pues no dieron ninguna pista realmente directa de lo que está por venir, como aquel juego de Atreus, ni nada más allá de saber que Kratos ha aceptado permanecer junto a Freya, y que la Valkiria Sirion decidió marcharse después de haber dañado su vínculo con el Valhalla. Pero antes de que siquiera se revelara que Sirion se marcharía, ella nos ofreció información sobre el estado actual de los reinos en varias conversaciones previas a las incursiones. Por lo que sabemos que algunas cosas realmente han vuelto a casi como estaban, con respecto a reinos como Alfheim y Helheim, y otros se han desarrollado de una forma un poco diferente. Pero a falta de pistas sólidas sobre qué sigue para la saga, lo único que parece seguro, es que Santa Mónica está preparando varias cosas nuevas, en especial por lo que uno de los escritores dijo en un tuit, sobre que esto no era lo último que veríamos sobre el juego. Aunque lo más probable es que lo que sigue para la saga después de Valhalla, es contar la historia de Atreus y su aventura en solitario, la historia se ha ganado el derecho a ser menos predecible, y tal como Sony Santa Mónica lanzó a Valhalla casi de la nada, el siguiente paso del estudio también podría ser algo inesperado, pues con Valhalla le dieron gusto a un sector de la audiencia que desde antes de que se lanzara a Ragnarok, esperaba que se explorara un poco más el vínculo de Kratos con Grecia en tiempos modernos, algo que el DLC sobrepasó con Creces, pero como no se señaló claramente lo que sigue después, todo indica que los desarrolladores aún tienen algunas historias que quieren tomarse el tiempo para contar en sus propios términos, sin que la presión de los fans les obligue a apresurarse para cambiar de mitología. Pero volviendo a la tan mencionada aventura de Atreus, se cree que este sería un juego mediano, como ha sido el caso de otros juegos que ha lanzado Sony antes, que nos daría la oportunidad de jugar con Atreus, y explorar cómo sería un God of War sin controlar de principio a final personaje que le da título al juego, pero dentro de los límites de un spin-off, pues sin importar cómo resulte, teóricamente Kratos no quedaría totalmente excluido, aunque es un hecho que su presencia le robaría la atención a Atreus en esa aventura. Pues se podría decir que es momento de que Atreus también pase un tiempo solo, para resolver sus dudas tal como lo ha hecho Kratos en Valhalla, aunque Kratos tiene privilegio de autoridad por ser el protagonista principal. Sin embargo, Kratos estaría presente en el juego inevitablemente, porque seguramente Atreus siempre lo mencionaría. Ah, es para concentrarme, me lo enseñó mi padre. Pero en vista de la calidad de las historias que nos han presentado últimamente, la de Atreus seguramente será una historia increíble, pero puede que acabe siendo una que dure lo justo para relajar las cosas, y que al final conduzca a eventos más serios. Pero este formato nos daría la posibilidad de probar algo nuevo, y no solamente la misma ruta narrativa de visitar un panteón y destruirlo, para luego mudarse a uno nuevo y empezar el ciclo otra vez. La existencia de Valhalla y la posible expansión centrada en Atreus, son pasos en una buena dirección para la saga God of War, pensadas para que la historia no avance demasiado rápido, pues el primero fue la consolidación del presente después de enfrentar el pasado, y el otro se presenta como una semilla del futuro, por lo que ambos significan un respiro y una transición más fluida hacia las nuevas secuelas numeradas. Valhalla específicamente fue un puente entre capítulos, que se enfocó en preparar a Kratos para algo más grande. Es un hecho que actualmente el desarrollo de los juegos cuesta cada vez más, y también tardan más tiempo en ser realizados, incluso cuando se reutilizan modelos, escenarios y rutinas de animación, que en el caso de God of War, Ragnarok les tomó cuatro años, y precisamente por esta razón, el que Sony haya escogido el formato roguelike para algunos de sus juegos más importantes, puede convertirse en un nuevo enfoque que otros estudios podrían imitar, ya que este modelo ayuda a alargar el tiempo que pasamos en esos mundos sin esas historias, y que en el caso de Valhalla, ha complementado la historia del juego base, haciéndolo una experiencia más valiosa y significativa, que aporta una nueva perspectiva, y que bien sirve de plantilla para otros DLC que el estudio quieran lanzar. Lo que han logrado con Valhalla, es usar el género roguelike como vehículo para contar una historia de una nueva forma, que al menos para God of War tiene mucho sentido. Y de paso de mostrar que con breves historias autocontenidas, se puede acortar la espera por los siguientes juegos principales, sin que los desarrolladores tengan que construir todo desde cero, una tendencia que han adoptado otros juegos importantes, que se han lanzado en los años recientes. Lo cierto es que se mire como se mire, God of War Valhalla fue un DLC con contenido esencial para la historia, y algo que todo fan debería experimentar sin importar su nivel de habilidad. Pues parece que estamos a las puertas de un renacimiento de la saga, que abarcará muchos más aspectos que solo su elaborada narrativa. Si te ha gustado el video, nos alegraría mucho que te suscribieras. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.